Dios y patra, muy buenos días. El Departamento de Policía Nariño se permite informar a la opinión pública que dentro del plan 100 días, territorios libres de microtráfico, realizó dos operaciones contundentes en los municipios de La Unión e Ipiales, logrando la desarticulación de dos estructuras criminales denominadas las bichas que tenían asentamiento en el municipio de La Unión y los de la pola que tenían asentamiento en el municipio de Ipiales. Se lograron articular 10 allanamientos y logramos 13 capturas, de las cuales todos tenían orden de captura judicial por los delitos de microtráfico, concierto para delinquir y otros delitos. Dentro de estos allanamientos, logramos la incautación de más de 5.000 dosis de bazuco, más de 2.500 dosis de marihuana, al igual que más de 100 dosis de cocaína. De la misma manera, se logró la incautación de 120 kilos de pólvora y otros elementos como elementos tecnológicos celulares que eran utilizados para la comisión de delitos o que habían sido hurtados a diferentes personas en diferentes partes del territorio del departamento. Gracias a la colaboración y a la articulación con las diferentes autoridades, estamos logrando estos resultados.